Y queda menos de un mes para la fecha límite para la erradicación de las planillas de contribución sobre ingresos y como cada lunes hoy nos acompaña un representante del Colegio de Contadores Públicos Autorizados para orientarnos. Le damos la bienvenida a la CPA, Elisa Bérez, como copresidenta del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de CPA y quien nos estará orientando hoy sobre las deducciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, una de las preguntas, ¿cuáles son las deducciones más comunes para individuos? Bueno, en el caso de individuos, la más común siempre es la deducción por intereses hipotecarios, que ya debimos de haber recibido de parte de la institución financiera una hojita, un formulario. Exacto, ya se supone que la tengan, si no les ha llegado por correo pueden entrar a su cuenta de Suri en la página del Departamento de Hacienda y ahí entran en su cuenta y la pueden conseguir. Y ese papelito les va a decir exactamente la deducción que puede tomar. Además de esa deducción de sobre intereses hipotecarios, también si tiene una aportación a cuentas IRA durante el año, eso también es una deducción adicional de 5 mil por persona, si son cónyuges, pues tiene hasta 10 mil de deducción. Sí, durante el huracán Fiona, ¿verdad?, que pasó durante este año, se tuvo... Antes de ir a Fiona, una eduira también. La ira, sí. La ira educativa es otra deducción, sí, son dos tipos de ira, está la ira regular, que es para el retiro, y está la ira educativa. Esa educativa es por dependiente y es hasta 500 dólares por dependiente. Y eso es bueno porque eso ayuda mucho a los hijos ya cuando van a la universidad o cumplen 21 o 22 años, ¿verdad? Correcto. Esa confusión es que tomas una deducción hoy y después cuando ya el dependiente va a ir a la universidad, puedes retirar ese dinero si lo utiliza para gastos educativos, libre de contribuciones, tanto para el beneficiario como para la persona que lo aportó. Entonces, le interrumpí cuando me habló acerca de si se puede presentar alguna deducción por lo que fue el huracán Fiona a propósito de los intereses hipotecarios de los cuales usted mencionó al principio. No, aquí son las pérdidas que ocasionó por el huracán. Si hay alguna pérdida que no fue compensada por el seguro, se puede tomar ciertas deducciones. Tenga o no tenga hipoteca. Tenga o no tenga hipoteca, eso no tiene nada que ver, es que sufrió una pérdida en sus bienes, ya sea un bien inmueble, que sea un bien inmueble en un carro, por ejemplo, hasta 5 mil dólares, pero si tuvo pérdidas en la propiedad inmueble y no le compensaron suficiente o completo por el seguro, tiene una deducción por esa pérdida en valor. Hay cierta documentación que hay que incluir con la planilla, pero ciertamente esa deducción está disponible. ¿Qué documentación hay que incluir en la planilla? Pues básicamente la evidencia de las pérdidas y de cómo se está calculando el valor antes, el valor después, si hubo algún tipo de reclamación a FEMA o una reclamación al seguro, esa información hay que incluirla como parte de la planilla. Bueno, y siempre hay que agradecer la ayuda que ustedes le dan al pueblo de Puerto Rico a través de este espacio y otros espacios en donde lo hemos escuchado, porque siempre hay ciertos cambios y detalles que cada año tenemos que estar conscientes de ellos, ¿verdad? Porque si no hay problemas a la hora de rendir la planilla y todo se atrasa. Así que para aquellas personas que quieran tener algún tipo de información, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, en la página del Colegio de S.P.A. hemos publicado el manual del contribuyente, que ahí hay mucha información sobre el proceso de erradicación y sobre qué ingreso y gasto se pueden deducir. También en la página del Departamento de Hacienda también pueden dirigirse a ella y hay mucha información relacionada con el proceso de erradicación. Lo importante es que la planilla se erradica de forma electrónica, ¿verdad? Ya eso en papel, ya eso no lo hacemos, así que hay que hacerlo a través de la cuenta de suyo o a través de un proveedor. ¿Cómo ha visto el proceso este año, Erisa? Bueno, se está moviendo bastante y el proceso de los reintegros también ha sido más rápido. El propio secretario es constante en dar las cifras de cuántas planillas y cuántos reintegros ha emitido. La exhortación, ¿verdad? Es que no lo dejamos para lo último. Todavía no estamos en abril, así que todavía podemos pensar que estamos un poquito a tiempo. Se pueden hacer filas en los sitios de preparación de planillas, así que no lo dejemos para lo último. Ya debemos de tener casi toda la información para poder completar esa planilla. Por lo menos la mayoría de los individuos, ¿verdad? Siempre hay personas que tienen una planilla un poquitito más complicada y para ellos está disponible la prórroga, ¿verdad? Pero normalmente los asalariados, pues podemos ya entonces llenar la planilla. Muchas gracias a la ACPA Elisabeles, como siempre por esta orientación. Yo también me orienté a aprovechar aquí un momentito, así que ustedes lo pueden hacer también. Muchas gracias. Muchas gracias.